Me sirve lo más ahora, cagué No No, pero que Que mentira No, no, no Sean bienvenidos al mejor video de la historia Porque mucha gente me pedía que jugáramos Among Us o Among Us Como se diga cracks Y pues amigos, yo todos los días estoy jugando Among Us En mi Facebook, yo todos los días hago directos Todos los días estoy como 3 horas jugando con suscriptores Jugando con ustedes, y juego con ustedes por Discord Así que está mi Discord y mi Facebook Abajo, porque ahí hago los en vivos Y hoy voy a estar en vivo también, y siempre estoy en vivo Y siempre jugamos Among Us, hace semanas que estoy jugando Among Us, pero como mucha gente lo pedía Querían que lo subiera al canal, pues voy a subir uno Que jugué con mi primo, así que ahí lo van a ver Y mi primo igual tiene canal en Youtube, chicos Así que igual lo van a tener en la descripción Está el canal de mi primo, se llama Nico Boom El más crack, y bueno, aquí les traigo la partida Bueno, démosle mientras, dale play Vamos a jugar una partida Ojalá que no te toque A ver, ¿quién será el impostor, chicos? Acuérdense de mutearse Solo en las reuniones hablamos Estoy haciendo la misión esta Esto sarda poco, ya está, ya la completamos Bien fácil Súper fácil hicimos la misión, chicos Muy fácil, estoy tirando la basura Tiré la basura Uy, nadie me vio que tiró la basura Qué mala suerte, chicos Ahora tengo que hacer la misión de arreglar aquí Este Voy a ver las cámaras ¡Ay, quién mate! ¡Ay, quién mate! 6, 5, 4 Pasó cracks ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Se murió César Hacks Encontré el cuerpo del verde En electricidad Yo estaba en la parte del radiador Y vi a Vicky En la parte de las cámaras Yo vi a Vicky en la parte de las cámaras Yo estaba haciendo las misiones Yo estaba con... Yo estaba con Oliver En un pasillo Y de repente me estaba siguiendo Pero... ¿A dónde viste el cuerpo, Vicky? ¿En las cámaras? En electricidad Estaba haciendo las misiones Yo estaba yendo a electricidad No alcancé a ver nada Oye, hay muy poco tiempo Le va a dar a esquipo Yo me voy a... Yo me voy a sostengar Pero no, le pusiste poco tiempo Ni conozcole un poco más después Ah, cierto, cierto, cierto Yo creo que es Vicky Pero no sé Nah ¿Qué es eso? Se lo ha matado Saludos, Chris Aldape Muchas gracias por hacer 50 estrellitas Eh, vengan, vengan Vengan a la médica Digo que ¿A la médica? Digo que Yo tengo... Para que me escaneen A ver, vamos a ver si... A ver, vamos a ver si... Vamos a ver si Vicky es... Impostora o no Ya Ya vimos que Vicky es inocente, chicos Se ve que es inocente, amigos Ya se vio mis cracks Yo voy a ir con Vicky entonces Si es inocente Obvio Voy a terminar mis misiones Espérate, a ver Está difícil, eh Porque es que... Vicky creo que está con Nico Entonces... No puedo atacar a mis cracks Ah, se me olvidó hacer sabotajes, loco Se me olvidaba la cosa esta de los sabotajes Que me notaba haciendo sabotaje 4-7-7-4-7 ¿Qué pasó? Estaba en la parte del... Está aquí en el lado derecho de la nave Aquí donde estábamos Yo estuve cerca de la parte del oxígeno Al lado Estaba en medio tirado del cuerpo de la Vicky Y yo estaba... Yo creo que no... Yo creo... O sea, Diego me estaba siguiendo por la cafetería Cuando empezó el sabotaje del oxígeno Así que yo no creo que haya sido... Sí, yo... Yo... Incluso yo... Yo te digo que yo no soy Yo creo que fue Diego Yo creo que... Diego, no, no, no Yo creo que no fue Diego Porque él me se estaba moviendo Yo la del skip, no sé Hasta todo lo del sabotaje Yo estaba abajo yendo a... Oye, el Oliver votó por mí Yo salvé la nave con el tema este de la... Del oxígeno Yo salvé la nave Y después fui y vi a Nico por arriba Debe ser Oliver O sea, yo estaba... Yo estaba al otro lado Y vi el cuerpo Para reportarlo Tiene muy poco tiempo para... Como para pensar, ¿no? No quiero matar a Nico Porque mi primo no lo va a matar Hay que matar al Oliver ¿Dónde está el Oliver? Nico, Nico Vota por el Oliver Porque si el Oliver nos mata Perdemos ahora Porque somos tres Si mata uno ya perdimos Es Oliver Yo iba con Nico todo el rato Y... Y Nico vio al cuerpo de allá Debe ser el Oliver Es que no te digo que sea por mal Sino que es lo que yo pienso Yo andaba... Diego me estaba como siguiendo a la cafetería Y... ¿Justo ocurrió lo del sabotaje? Nada ¡Alegria! ¡Gané, Nico! ¿Cómo te llamas, Andrea? ¿En el Discord? Para... Para meterte Ok, vamos a ver, chicos Vamos a ir a hacer misiones Y todo, obviamente ¿Qué ha pasado, cracks? ¿Qué ha pasado, cracks? ¿No hay nadie aquí? Yo justo quería hacer eso Y lo hizo Primero limpio Del oxígeno A ver Hasta el del otro lado No me lo creo No me lo creo No me lo creo Estaba en medio En medio de la... En medio... En medio de la mesa De la mesa En el comedor En medio Aquí en medio Estaba el cuerpo de Francis Pro ¿Quién era? No sé porque yo hice... Yo acabo de hacer el... La misión del oxígeno Estaba con... ¿Con quién estaba la misión del oxígeno? Con Crazy, creo Conmigo Sí, y yo subí Y vi al cuerpo de Francis Pro En medio de la... ¿Por qué somos nueve? Ah, somos ocho Chicos, lo vi en medio Es que... Porque yo no vi a nadie Yo le doy aquí No se sabe a nadie Yo tampoco vi a nadie Yo también, yo también Yo también Cristelita, papaboy 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 Nadie fue dictado Ok Vamos a ver, amigos Voy a matar a mi primo Voy a matar a mi primo Vale, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mataron a mamá Estaba bajando Por el redactor Bueno, para que sepan Baboy Soy yo Pero Vicky Tú lo viste a él ¿Y quién más viste? No vi a nadie más Pero el único que no vi Es al Crazy Y estaba con Oliver Oliver y Crazy Tienen ahí No sé Yo no lo de Oliver Yo voy a tirar a... Bueno, es que no La verdad no sé O sea, la verdad no sé Pero Perdóname, Crazy Porque es mi mentira Me fundaron sin razón Estaba con el Oliver Y el Oliver no dijo nada Como muerto diré A Uy, el oxígeno, chicos El oxígeno Acabo de salvar la tripulación Amigos No lo puedo creer, chicos Me sirve el oxígeno Me sirve el oxígeno Me sirve el oxígeno Ya cagué No No, pero Qué... Qué mentira No No, no No Vas a tener que ir al oxígeno, men Te tengo Te tengo, loco Te tengo, te tengo Caramooor Somos los mejores Mira, Bumi, ven Creo que ya llegamos al final del video Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal